La preocupación sigue siendo alta en Washington, incluso en la Casa Blanca. Así de contundentes fueron las primeras palabras de la embajadora estadounidense Jean Mains tras su regreso de Washington luego de participar en una ronda de consultas en la Casa Blanca. Un llamado hecho por el Departamento de Estado tras la decisión del gobierno salvadoreño de romper relaciones diplomáticas con Taiwán para establecerlas con la República de China. Que cualquier país tiene el derecho de tomar sus propias decisiones, pero también quiero dejar claro que los Estados Unidos tienen el derecho de analizar estas decisiones. La embajadora estadounidense fue clara, calificó como secreta y poco transparente la decisión del presidente Salvador Sánchez Serén de romper relaciones históricas de amistad con Taiwán. En estos nuevos acuerdos hechos en secreto con un pequeño grupo de personas en los meses finales de un gobierno que impactará por décadas. No solo carecen de transparencia, sino que crean inmensas oportunidades para el conflicto de intereses y el enriquecimiento ilícito. La embajadora Jing Mains confirmó sin brindar nombres que su país ya suspendió visas a personas vinculadas con casos de corrupción, incluso a personas que habrían actuado corruptamente para establecer relaciones entre El Salvador y China. Ya hemos cancelado una cantidad de visas en relación no solamente con la corrupción, pero en crimen en general. La funcionaria estadounidense también calificó como preocupantes las decisiones políticas que se están tomando desde el Ejecutivo. Incluyendo el apoyo continuo a gobiernos en Venezuela y Nicaragua. También señaló que su país está preocupado porque no se ve colaboración desde el gobierno para contribuir a esclarecer sonados casos de corrupción. La carencia de un llamado público a un expresidente acusado de corrupción para que regrese al país y enfrente la justicia. La embajadora Jing Mains ha advertido que su país, y específicamente la Casa Blanca, mantendrá puesta la lupa sobre El Salvador, sobre todo en las decisiones que se toman desde el Ejecutivo. El gobierno de los Estados Unidos mantiene su compromiso de apoyo al pueblo salvadoreño. Roberto Cardoza para Tele2.